Fueron anunciados los nombres de los dos primeros atletas de talla internacional que participarán en la carrera de ascenso Torre Colpatria que se disputará el próximo 8 de diciembre. La polaca Dominika Wisniewska y el eslovaco Tomasz Elko son las dos estrellas que harán parte de la competencia. Wisniewska es segunda del ranking mundial Tower Running. La deportista de 29 años, especialista en alta montaña, ha logrado múltiples victorias en pruebas del World Cup Tower Running 2015. Por su parte, Selko, visitante acostumbrado a la Torre Colpatria, llega este año en el segundo lugar del ranking mundial con 1.168 puntos. El eslovaco fue quinto en el mundial de Doha, Qatar y segundo en el europeo de Viena, en Austria.